Fuimos entregando, como se era ahí en Concesión del Bermejo, que ahí hay un merendero que casualmente esa gente trabaja, le estaba dando la merienda a 70 chicos. Ahora han tenido que reducir, que era de lunes a viernes, lo han tenido que reducir a martes y viernes a los merenderos. Porque lo que juntan ellos, el dinero que juntan y no tienen apoyo gubernamental, nada, han tenido que reducir. Porque lo que consiguen no se puede dar más días. Alberto, en lo que respecta a las inundaciones, ustedes fueron justamente por esa necesidad, ¿no? Está muy complejo. La necesidad en sí, fuimos por eso, porque fuimos a casa que ya se retiró el agua. Pero tuvimos la oportunidad de entrar a casas muy humildes, muy humildes. Si bien son de ladrillo y eso, que adentro el olor es nauseabundo, ¿no? ¿Cómo será que mi otro hijo, Sergio, salió porque se descomponía? Yo entré, más viejo, entré porque ahí tuvimos que llevar una señora de mi edad, 76 años, está prácticamente lisiada y tiene un nieto de 25 años que lo ha criado ella, que es lisiado ese chico, en todos los sentidos. Bueno, no tenían cama. Yo mismo entré a la pieza, tenían una cama armada con cajones de fruta. Le llevamos una cama, que Montesino, esta chica, sabía que hacía falta eso, y un colchón. Yo entré adentro, y los otros muchachos que fueron, le armaron la cama y eso, y el colchón. Pero era imposible vivir ahí, no se puede vivir así, en esas condiciones. Si baja el agua, va a ser complicado después para todos. Claro, ahí había bajado, ahí había bajado el agua. Ya no tenían agua adentro, pero los pisos son de tierra, con una capita de cemento arriba, algunos, que les había roto todo, y era barro, las camas, las patas de las camas, el que tenía cama hundida, todas esas cosas, y el agua se descompone. Que ustedes andan a la noche, uno salía, cuando anduvimos por ahí, y el agua está entre los yuyos, hay un olor a una descomposición total. ¿Cómo se pudre el agua? Se pudre el agua, en una palabra. Bueno, así que esa era una de las cosas. Después, cuando empezamos la primera bajada, que fue en la casa, en la casita esa, a las afueras de ahí, de Concesión del Bermejo, llevábamos el chasis lleno. La gente lo que más pedía, zapatillas y pañales. Bueno, habíamos llevado comida, porque este chico castaño, que es el yerno de Corsini, que tiene camiones, él tiene camiones, cuando estaba acá, se fue a vivir a Río Cuarto, él juntó bastante alimento. Repartíamos comida, pero lo que te pedían era calzado y cositas para bebés. Yo me tocó repartir, perdónenme, porque, este, zapatos, zapatillas, chiquitos así, chiquitos. Se me colgaban del cinto, hasta un sombrero grande que tenía yo. Se me colgaban, señor, señor, deme una zapatilla. ¿Saben lo que es estar ahí con esas criaturitas así? Y acostumbrado a andar, criollamente lo voy a decir, en pata, porque uno le ve los dedos chatos, ya las plantas, los pies chatas, de andar descalzo. Te pedían zapatillas, 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 calzado. Las mujeres también. Y nosotros, no sé, la cantidad de calzado que llevamos, bolsas, que donó acá la gente de Maquena. La verdad que impresionante. La verdad que, bueno, un viaje, digamos, en un sentido, un viaje un poco triste, pero... Humanitario. Humanitario, fructífero, porque la gente de Maquena donó mucho ropa, alimento, como ustedes decían, colchones, camas. Y la ayuda humanitaria que llega es la que llegan de la provincia. A pesar de que siempre hay críticas, ¿no? Yo fui un poco por eso, porque los muchachos dicen, no, que venga uno grande, para que vea, porque lo primero que van a decir, estos se van de joda, ya todo. Y tengo que decir que los dieron la comida, los atendieron en el merendero ellos, cocinaban las mujeres que trabajan ahí. El primer día, los hicieron tallarines, y todas esas cosas, bárbaras la comida. Comíamos abajo de los árboles, porque adentro no se puede estar, ahí no hay aire acondicionado, esa gente no tiene nada. Bueno, y la bebida, los muchachos acá, ustedes vieron que fueron muchachos, tres muchachos que son empleados. Y ellos fueron sin cobrar nada. Y allá el que quería tomar una cerveza a la noche, se la tomaba, y se la pagaba él. Cada uno se pagaba lo que quería tomar, así como el cigarro, todo. No era que se usufrutaba de, no, dame plata, que yo quiero tomar una cerveza. Pero no, todos ellos se costearon eso, dejaron de trabajar. Hay mucha gente que dice, ah, que tienen que ir allá, o que no. Pero hay que ir para ver, y uno ahí yo creo que le tiene que remover la conciencia un poco, y decir, hay que dar una mano. La culpa a la gente, sí, hay gente que se han quedado, que uno lo ve abajo del árbol, todo eso, pero son las culturas. Yo estuve en el año 66, en esas zonas por allá, que no había ruta, estuve unos meses, y uno veía, nadie les enseña nada. Las maestras acá dicen, si no hay una movida grande de los gobiernos, que haya plata, que venga gente a controlar. Dice, hay que empezar por tirarles las orejas, no a los chicos, a los padres. Dice, empezarles que, para que tengan, empiecen a tener más cultura esos chicos, mejor alimentados, todo. Estamos escuchando en la televisión, a neurocientíficos importantísimos que tenemos, argentinos a nivel mundial, que están diciendo, un país se hace grande, cuando las criaturas, están bien alimentadas, y con la cultura, desde el primer día que van al colegio, que sea buena. La cultura del trabajo. Del trabajo. Acá no. Gente, vimos gente, así como vimos gente, trabajándose, haciéndose una piecita, y haciendo al lado, en un baldeo, porque ya es descampado, el horno de ladrillo, hornitos chicos, se queman el ladrillo. Eran las 11 de la mañana, era un calor, que nosotros no aguantábamos, pero andábamos felices todos. El hombre, estivando los ladrillos, armando el horno para quemar, y la mujer, con el barro, la pasta que se hace, llenando el molde del ladrillo, ella, sin guantes, sin nada. O sea que, no es que son vagos, son porque, ya se adaptan a que, no hay nada, vivamos, digamos, como sea, pero hay gente que no. La casa de la maestra, donde tienen el merendero, 14 hermanos, crió el hombre, y todos tienen una casita, y el hombre trabajaba en el campo, la señora de la lavandera, esta chica trabajaba, hasta no sé qué edad, que después se puso, ya media grande, estudiaba maestra, y se recibió, hace 15 años, que es maestro. O sea que, hay gente que, por ahí han tenido la suerte, que algunos los ha guiado, alguna cosa, y han hecho algo, porque, criá 14 hijos, y todos tienen un terrenito, porque el padre era de, el padre, los terrenos eran del padre, en esas épocas habrá sido que, lo regalarían a lo mejor el terreno. Y eso es lo que está pasando, acá en el país. No hay cultura. Da bronca, yo renegaba y puteaba a la noche, cuando iba, contra todos los gobiernos, porque yo la ruta esa la conocía, como te dije anteriormente, pero sucede que, si vieran, los miles de millones de dólares, que salen, de cereal, que producen esas tierras, ¿no? Este, la ruta, hay partes, que no se puede andar. Vimos gente, yo lo vi, gente en auto, pararse a la orilla de la ruta, y sacar unos, como baldazones grandes, porque los agarra un auto chico, los revienta, y los camiones, a paso de hombre, tramos de 30 kilómetros, 40 kilómetros, no le dan bolilla, lo que sí han hecho, bárbaro, está bien, para el país, el Belgrano carga, la aceitera general de esa, hizo una planta de acopio, en Pampa del Infierno, nueva, está dando trabajo, bien, estaban haciendo los baños, para los camioneros, todo moderno, bien, todo, eso está, uno ve la vía, es un lujo, como está, uno se para en la vía, y mira, limpito, con todos esos durmientes de cemento, que creo que los trajeron de China, eso, me parece, no sé, bueno, eso está impecable, y ve todos los días pasar, porque lo veíamos salir, los operativos, eso, de 50 vagones, 60 vagones, el cereal, eso, perfecto, anda, ahora las rutas, hay tramos, que no se puede andar, Alberto, ha sido un gusto hablar con usted, contándonos un poco de esto, y lo importante es que, la gente de Maquena, se ha podido ser, una vez más, el partícipe, de estas donaciones, que se van, y yo, la satisfacción, esto no es, yo a mi edad, ya, con algunos achaques, andar allá, pero andaba con gusto, es una satisfacción, personal, que sentíamos, todos hablaban muchachos, de haber podido llegar, a hacer algo, y acá agradecido, todas esas mujeres, que trabajaron, colaboraron, esta chica Montesino, un montón de chicos, que vinieron, que ahora no los tengo en mente, cuando hubo que cargar, porque íbamos en otro camión, y después, dispusimos ir con el camión del hijo, este, como es, y vinieron un día, a pleno sol, a las 3 de la tarde, a transbordar las cargas, había que cargar, en un chasis, llevamos 5 mil kilos de ropa, Griselda también, tuvo mucho que ver, Griselda Rosalde, Rosalde Molina, quiero decir, perdón, tuvo mucho que ver, porque ella juntó, muchísima, muchísima ropa, con su gente, incluso ya la mandaban, seleccionada, iba en bolso, para niños, para adultos varones, para adultos mujeres, los calzados, todos, por ahí, los reíamos, porque le mandaron, calzado, que había donado gente, que pobrecitos, ni los conocen, de las mujeres, tacos altos, blancos, y yo las cargaba, y le decía, ¿este para qué se lo van a poner, para ir a la ruta, para caminar en el asfalto, si no? No, imposible, así como había gente, fue una risa, una señora mayor, no sé si le habían dado, una pollera, ropa muy buena, iba, muy buena, una pollera, no sé qué color, y estaba este muchacho, Gómez, arriba del camión, repartía los, un día, dame un 33, un 35, y así, un 32, y una señora le dice, muestra unos zapatos, así, no sé qué número, eso me van a mí, dame los que me hace juego, con la pollera, decía la mujer, fue una risa, todo, no, porque, y ella tenía razón, y la señora se reía, una señora mayor, como de 60 y pico de años, y fueron cosas así, risueños, pero ver los chicos, a mí, me mató.